Mira el tiempo como casi sin querer mueve La trenza que anoche ahogaba tu pelo Tu pecho lentecito muele Mi amor Mira el tiempo como casi sin querer me cruje Ya siento ca de otoño en mi pecho Y al fin me se libre De sentirme bella en él y en ella Y de cantar flamenco Con todo mi respeto Para quien entienda Porque yo no entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo Yo canto lo que pienso Para empujar mi vida Y para no tener miedo Miedo de que me miren y no me vean Ya no tengo miedo Miedo de despertarme y que no estés cerca Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Cause the world lives inside of me Yo creo en mí Yo creo en mí Y en mi manera de decir Lo que pienso Yo creo en mí Y en mi manera de sentir Lo que siento Yo creo en mí Yo creo en mí Y en mi manera de pensar En lo que digo Yo creo en mí Yo creo en mí Y en ti Y en mí Y en ti Y en mí Y en mí Y en mi manera Y en mi manera Y en mi manera Tira, 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 tira corazón Y el que gustará Placer se lleva Mira el tiempo Como casi sin querer mueve El pelo blanco Que hay entre tu pelo negro Y en mi manera Tu pecho se ve y lindo Huele A otoño de amor A otoño de amor Yo creo en mí Yo creo en mí Y en mi manera de decir Lo que pienso Yo creo en mí Yo creo en mí Y en mi manera de sentir Lo que siento Yo creo en mí Y en mi manera de pensar Lo que digo Yo creo en mí Yo creo en mí Y en ti Y en mí Y en ti Y en mí Y en mí A mi manera Ay, 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 ay Tira, 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 tira corazón Que el que gustó Da placer se lleva Tira, 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 tira